¡Aplausos cumplidas! ¡Y llegó la hora de los aplausos! ¡Vas a aplaudir para este equipo aquí! ¡Un borrador a lo que vas a decir! ¡Aplausos para ti y ahora te van a aplaudir! ¡Hurra! ¡Y aplaudimos todos! ¡Un aplauso al viento entre más colas y hoy! ¡Gabichi! ¡Gabichi! ¡De vosotros nos atrevemos el torneo hoy! ¡Uno! ¡Uno! ¡Una! 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 ¡Uno! ¡Y aquí viene la música de hoy! ¡Escuchen! ¡Nos vemos en la siguiente misión! ¡Hay algo detrás del sermón! ¡Es bien de una muy larga! ¡Y un cuello muy largo! ¡¿Qué es? ¡Es una grieta! ¡Qué tonterita! ¡Qué tonterita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si! ¡Señor de la, ja, ja, ja! ¡Qué tonterita!